El Instituto Nacional de las Mujeres dio a conocer las ganadoras del Fondo de Fomento para Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres, FOMUJERES, para que lleven a cabo sus proyectos. En total se seleccionaron 572 beneficiadas en todo el país y de estas un 12.41% está en la región brunca, es decir, 71 damas. Veamos los datos. Por cantones, Pérez Celedón fueron seleccionadas 32, Buenos Aires 10, Corredores 7, Cotobrús 8, Golfito y Osa 7 cada uno, para un total de 71. Se trata de un fondo no reembolsable que se otorga a mujeres, proyectos productivos u organizaciones que presenten iniciativas productivas y que fomenten la organización en beneficio a los derechos de las mujeres. Desde su creación en el año 2014, FOMUJERES ha impactado más de 3.000 proyectos de mujeres, lo que equivale a una inversión superior a los 6.100 millones de colones. Este fondo no reembolsable cuenta con un decreto y un reglamento donde se detallan sus áreas concursables. Los periodos de cada convocatoria, los montos a otorgar y las áreas a beneficiar se revisan cada año, eligiéndose según las necesidades de las mujeres y las actividades económicas en crecimiento en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!